Me encuentro en la Policía Nacional con el comisario Oscar Humberto Portillo López. Él es el jefe de la unidad metropolitana número 17 en Olanchito. Nos va a dar el informe sobre las últimas incidencias que se presentan, las actividades en las últimas 24 horas. El día de ayer tuvimos una incidencia de una persona herida, la cual fue trasladada al centro hospitalario y posteriormente, aproximadamente unas tres horas después, fue capturada la persona que cometió este atentado contra esta persona. Esta persona que fue capturada responde al nombre de Elvin Naum Zúñiga Guzmán. Esta persona es originaria de aquí Olanchito Lloro y fue detenida por el motivo de tentativa de homicidio. Esta persona fue remitida para dar el procedimiento de ley correspondiente. ¿Qué dice la persona herida? ¿Por qué quisieron quitarle la vida? Pues, supuestamente, pues, enemistades personales, pero ahí la investigación se está dando. Recuerde que hubieron otros que participaron también y estas personas próximamente serán capturadas. ¿Cuántas personas participaron? Supuestamente fueron tres personas. Ya se está trabajando en la identificación de estas personas. Ya hay una persona capturada y remitida. ¿Qué se conoce? ¿Era intimidar lo que querían o simplemente quitarle la vida? No, pues, sí que desconozco. Desconozco. En realidad, las investigaciones, como les digo, actualmente, pues, se están realizando. ¿Cuál es el estado de esta persona actualmente? Esta persona, no, se encuentra estable. Recibió, parece que un disparo en la parte del pie y se encuentra, pues, estable. ¿En la cabeza tenía golpes, supuestamente, con el arma? ¿Qué se sabe? Tiene laceraciones en la cabeza. ¿Qué otras actividades está haciendo la Policía Nacional para darles siempre la seguridad y la protección a la población? Bueno, recuerden, siempre mantenemos los patrillajes rutinarios, siempre la ciudad va con el mayor número de personal. Estamos, ¿cómo se llama?, también realizando operativos en lo que es los ejes carreteros. Tenemos ya las patrullas que están trabajando en los ejes carreteros. Lo mismo el personal de tránsito también, ¿verdad?, que tiene instrucciones precisas para el ordenamiento vial, ¿verdad?, que sabemos que tenemos problemas aquí en eso. Ya se le dieron instrucciones precisas al jefe de tránsito para que se pongan como operativos. También se sancione a todas las personas que andan manejando motos sin casco, que no portan licencia, bueno, que andan cometiendo diferentes faltas, que ya todos sabemos que eso es lo que nos ocasiona accidente aquí. Entonces, va a haber mano dura en eso, ¿ah?, quien ande mal, pues, entonces se va a proceder a sancionar. ¿Con qué instituciones está trabajando? Hablando siempre de las instituciones de seguridad. Respecto a los trabajos que hace Policía Militar o con quién más? No, no, claro, siempre estamos trabajando en conjunto, va con apoyo, va la Policía Militar, bueno, las diferentes fuerzas que sean necesarias para, como es, para la, precisamente, para dar mayor seguridad aquí a la ciudad. Sí. ¿Cómo también está el tema de las investigaciones de extorsión que están hablando en el sitio? Porque todavía hay empresas que están sin poder trabajar. No, claro, siempre se está trabajando en eso. Tanto la policía de aquí, Olanchito, como también los apoyos que tenemos de lo que es la Fuerza Antimaras, se está realizando un trabajo todavía fuerte en ese caso, porque sabemos que no podemos despegar ese asunto, va, porque todavía sí hay personas, va, que dicen, va, que los están amenazando, entonces, inmediatamente, pues, a esas personas les da la ayuda necesaria ahí. Vemos que también hay operativos, hay presencia de Policía Militar en las terminales y puntos de taxi. Permanente, permanente, tenemos presencia en los terminales de buses, tenemos también en lo que es los puntos de ahí, de taxi, de ahí del hospital y otros puntos de aquí de la ciudad. Tenemos permanente personal destinado solamente a eso ahí, va. Bueno, muchas gracias al comisario Portillo López, es el jefe de la OMED número 17 en Olanchito, hablando sobre las últimas incidencias, una persona detenida por el atentado que se dio ayer en el centro de Olanchito, y esta persona fue enviada a la emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar. Imágenes de Jesús Molina, para Canal 32, les informó Mario Cano.